Estas altas cumbres de Chignautla, en donde resalta el Cristo de la Montaña, fueron según la leyenda, la línea divisoria de dos poderosos imperios en Pugna, Aztecas y Totonacas. La imponente cordillera custodia desde tiempos ancestrales a una comunidad pequeña por su población, pero enorme por sus bellezas naturales. Este lugar se llama Nueve Manantiales y es sin duda el atractivo más importante de aquí de Chignautla. Cuenta con cuatro pozas, en esta la más grande se puede remar, hay otra más en donde los niños pueden nadar, otra para los adultos y una en donde está el creadero de truchas. Bueno, además de esta belleza que usted observa, aguas cristalinas, vegetación, este es un lugar que tiene historias bien interesantes. Y es que justamente un cautivador y romántico mito es el que explica la existencia de este paraíso. Desciende del cerro de nuestro municipio, que tiene la forma de las tres doncellas, Escazúchil, Yauzíwal y Xopatli. Son las tres doncellas que en años anteriores pues lloraron por sus guerreros que se fueron a la guerra. Lloraron demasiado que se hicieran nacimientos de aguas cristalinas y es la leyenda de nuestro municipio. Así que en recursos naturales, Chignautla es privilegiado y juzgue usted mismo si no es así. A unos 30 kilómetros de la cabecera se encuentran Los Sumeros, un complejo donde se produce energía geotérmica renovable. Es generada en las profundidades de la tierra a partir de mantos freáticos. Tiene más de 40 pozos, incluso están todavía en expansión, perforando, y bueno, pues está generando mucha electricidad aquí en el municipio. Aquí era zona volcánica y bueno, pues de ahí está aprovechando Comisión Federal de las venas donde hay todavía agua caliente y pues por eso es el vapor de esta zona. Lugares como este solo existen otros dos en el país. Están ubicados en Baja California y Michoacán. Mire, también en este lugar, en los alrededores de estas unidades generadoras de energía, existe otro punto muy atractivo dentro de la región. Son justamente estas cuevas, pequeñas cuevitas, pequeños espacios instalados dentro de un bordo de Cacahuatón. Justamente la gente aquí viene a darse una especie de baños de vapor porque de estos espacios emana todo el vapor. La temperatura es muy diferente. Mientras aquí tenemos por ahí de 18 grados, muy agradables, cuando salgamos tendremos cerca de 7 grados. No viene mucha gente aquí, únicamente los que conocen que esto ocurre aquí en la región, pero sin duda es uno de los grandes atractivos de esta zona. Este orificio es uno de los más grandes, pero los hay de todos los tamaños. Muy cerca de ahí, Rancho Ramírez es otro atractivo que debe visitar. Don Tomás construyó cabañas de Zacate y diseñó todo un espacio ecoturístico para pasar momentos de diversión y descanso. Llegar a Chignautla es muy sencillo y una vez estando ahí, los propios pobladores le dirán cómo desplazarse hacia las zonas turísticas. Tome las autopistas Puebla Orizaba, Puebla Perote y la Tenestatiloya ante Ciutlán, donde termina la pista y Mises Chignautla. No se olvide de ese nombre, manténgalo presente en su mente porque si es poblano, lo tiene que visitar. Con imágenes de Antonio Pineda, Blanca Estela Leyva, Forza Informativa Puebla.